Hola gente que tal estáis, bienvenidos a una vez más a mi canal, yo soy Hort y bienvenidos a un nuevo videillo Hoy como es costumbre ya en la semana 1 y semana 2 de mostrar la nueva estrella oculta Que es una misión, por así decirlo, que no sale, no sé por qué, es una tontería que no salga Pero mira, los de Fortnite quieren que salga así, pues mira, sale Es la estrella de la semana 3 la que es oculta, entre comillas, porque no está oculta porque mucha gente ya sabe Y pues mira, yo me enteré gracias a Andrés, que estaba jugando con él en esta partida Y me dijo, oye, aquí hay una estrella, pues mira, vamos a hacerlo Y la putada no grabé, así que estoy en el modo cine y pues no se va a dar la estrella Pero es justamente ahí, es en esta pista de motocross, yo le digo motocross, no sé coño qué coño será Pero está en esa pista, por ahí no me acuerdo muy bien, obviamente verán Está súper fácil de conseguir, de todos modos dejaré una imagen si no me equivoco Esto lo estoy haciendo sin ver el vídeo solamente Estoy imaginándolo más o menos Así que nada, es una estrella que dan siempre en cada semana Que son, ala, son 10 estrellas, o sea, un nivel O sea, idea gratis O sea, por no hacer nada, simplemente dándole al, ala, y ala, tu estrella, pa' ti Creo, si no me equivoco, mira, no sale, ¿ves? No va a salir en, no sale, pero justamente ahí está Va a ver como mi personaje lo coge Hace como, eh, pa' mí Mira, está aquí, ahora sí estoy viendo la pantalla Está justamente en esto, en este, en la curva, en la curva esa que veis ahí Justamente ahí, es muy sencillo de pillarlo Está ahí, o sea, obviamente en modo cine no sé por qué está tan bugueado el modo cine Pero mira, está ahí, que ya está Sería gente poco más lo dicho, espero que os haya gustado Si es así, un like lo agradecería Y nada, cuando salga la estrella de la semana 4 Obviamente la subiremos Va a ver como mi personaje lo hace como, eh, pa' mí Bueno, a ver, vaya a ver Por favor, Miguel, deja de bailar Agárrala Ahí, eh, pa' mí Nada, gente, el mejor siguiente video Chau Y bueno, así que nada Ya coloqué a todos No coloqué a todos Ya que en... Porque los saqué desde... De donde en... Comunidad En suscriptores Y la gente que tiene... O si se tiene el... Las suscripciones en oculto Pues lastimosamente No los pude colocar por la simple razón de que no sé quién coño son Pero bueno, coloqué a los que pude Si no me equivoco fueron... Coloqué como a... No me acuerdo Creo que coloqué como a unos 900 Algo así O sea, tardé la puta El puto silo Menos mal Que me dejaba... Copiar y pegar Menos mal Que nada Un ganador El ganador es... Crafts 6559 Felicitaciones Crafts 6559